José Junior, no me equivoques, no me equivoques Encontrarme como tú, con esa sencilla vida te caracteriza No ha sido una tarea de la paz y porque tú es mi vida No creces a mi corazón que sea mejor completo Conquista esta parte de mi mente, de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiera estar contigo Tú eres como la guardia que llueve en tu cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me haces soñar cada vez que me besa y me voy a temer Que me intimida cada vez, que me apelice a tu vida y en paz Que se dispase por mis deseos y en cuestión de ti Y hace sentirme orgulloso simplemente si junto a mi mujer Caminando de andalos A todos los enamorados, a todos los enamorados, a los que no están también Tú eres como la guardia que llueve en tu cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me haces soñar cada vez que me besa y me pone a temer Que me intimida cada vez que me acaricia Que tú y nadie más Que se dispase por mis deseos y en cuestión de ti Y hace sentirme orgulloso simplemente si junto a mi mujer Caminando de andalos Quieres mirando por decir Gracias, adiós Gracias, adiós Gracias, adiós